Muy buenas a todos Cuando vamos a un zoológico es típico ver animales Esto es por eso que hoy hablaremos sobre los 5 mejores zoológicos del mundo Así que empecemos Número 5 Zoológico de San Diego El zoológico de San Diego es uno de los más grandes del mundo Formado por 40 hectáreas Las cuales albergan más de 3.700 animales de 650 especies digerentes En el zoológico de San Diego vas a encontrar un todo tipo de animales Entre ellos animales en peligro de extinción Como los pandas gigantes o el tigre de Sumatra El zoológico de San Diego es un lugar ideal Para aprender un poco más sobre el mundo natural y hacerse consciente de la biodiversidad que nos rodea El zoológico de San Diego fue uno de los primeros en recrear hábitats naturales sin gabias para sus animales De este modo se pueden observar a los animales como si estuvieran en su propio ambiente Es por esta razón que si vas a visitar el zoológico os vas a encontrar con distintas exposiciones Las cuales representan distintos hábitats Y en cada una de ellas vas a poder observar distintos animales que conviven juntos en la propia naturaleza También es importante señalar que en este zoológico se divide en dos partes Una formada por el clásico zoológico y otra formada por el conocido Safari Park Donde se siguen los animales en su hábitat Pero en un espacio mucho más amplio El Safari Park en realidad es como hacer un safari Pero en San Diego Ya que da la sensación que los animales realmente están en su hábitat Es importante tener en cuenta que con la entrada general del zoológico No se puede entrar en el Safari Park Es por esta razón que es muy importante fijarse bien Que la entrada del zoológico se compra y incluya la entrada Número 4 Zoológico del Bronx El zoológico del Bronx en Nueva York es el más grande del mundo Está en Brooks Park Al sur de Nueva York Botanical Garden Es muy recomendable para ir con niños O en una cita romántica Es imposible aburrirse Después de su apertura en 1899 El zoológico tenía 843 animales Hoy tiene cerca de 4000 repartidos en 285 acres Unas 107 hectáreas Hay más de 600 especies diferentes Algunas en peligro de extinción Dentro del recinto Hay un zoológico especial para niños Que no puedes perderte si vas con los más pequeños El Children's Zoo Es una mezcla entre el parque de juegos y un zoológico de mascotas Donde los niños pueden aprender a vivir y moverse como los animales O alimentar corderitos o llamas La parte de Madagascar del zoológico También le sacará una sonrisa Especialmente si han visto la película Encontrarás animales que pertenecen a esta isla africana En un entorno que imita la perfección suya o el propio Número 3 El Zoológico del Jardín de Berlín El Zoológico de Berlín Es uno de los más grandes de Alemania Y presenta la mayor cantidad de especies animales en todo el mundo Por estas razones Hoy es el más concurrido de toda Europa Con un promedio anual De 3 millones de visitantes Ubicado en el lado oeste de Tjagersten Se construyó como primer zoológico del país Al abrir sus puertas en agosto de 1844 Al igual que como ocurrió como muchos otros edificios de la ciudad Durante la segunda guerra mundial Sufrió importantes destrozos Y solo quedaron con vida 91 de los 3195 animales que lo habitaban Sin embargo Pudo reponerse a este hecho Y hoy sigue siendo uno de los principales zoológicos del continente De sus instalaciones Llaman especialmente la atención de los accesos conocidos como La puerta de los elefantes Y la puerta de los leones Asimismo En su interior resulta de gran interés Al acuario que funciona desde 1913 Y que disponen de numerosas especies Una de las particularidades del zoológico de Berlín Es la de contar con los numerosos programas Para la conversación de ciertos animales Tal es el caso del oso panda Especie en peligro de extinción Que llamativamente se encuentra en sus instalaciones También hay tatuaras Rinocerontes Kalaos Y Gaurs Entre otros Además de descubrir su interesante historia Los turistas podrán observar más de 15.000 ejemplares Y de 1.400 especies Algunas de las cuales resultan verdaderamente insólitas Número 2 Zoológico de Toronto El zoológico de Toronto Es uno de los lugares más recomendados Para la visita con niños a la ciudad Ubicado alejado del downtown Pero con accesibilidad ideal en transporte público Veamos el detalle de lo que te puedes perder Con tu visita Así como información importante como viajero El zoológico de Toronto Es el lugar de unos 5.000 animales Correspondientes a un estimado de 450 especies Todos dentro de una extensión grandísima Es uno de los lugares turísticos Que atrae visitantes de todas las edades Porque el nivel del lugar Es apreciado en sin distinción Antes de comenzar tu visita Te recomendamos tomar un mapa Y hacer tu plan de recorrido Ya que es de verdad muy grande Desde tu llegada Infórmate acerca del horario del show De los osos panda Porque es imposible que lo pierdas Número 1 Zoológico de Lisboa Una de las mejores visitas Cuando se viaja a la capital lusa Con niños en el jardín zoológico De Lisboa Uno de los más grandes de Europa Que cuenta con más de 350 especies Distintas de animales Inaugurando a finales del siglo XXI Concretamente en el año 1884 Gracias a la labor de un grupo de investigadores Que consiguió ganarse el apoyo Del rey Fernando II Su emplazamiento original Fue diferente a la de la actualidad En un primer momento Del zoológico de Lisboa Se ubicaba en el parque de Sao Sebastião De Pedreira Pero a principios del siglo XX Fue trasladado a la zona de Sete Ríos En los años 90 El zoológico se había obligado a renovarse Mejorando las condiciones de vida De sus animales Convirtiéndolo en un espacio Donde la ecología Primase sobre todos los demás Y donde el aprendizaje Para los visitantes Este asegurado Todos los días se realizan Presentaciones y actividades Para convertir a la visita del zoológico En una experiencia única y educativa Exhibición de aves de vuelo libre Y la presentación de delfines Y leones marinos Son las más famosas Eso ha sido todo por hoy Si te gustó Deja un like Y suscríbete al canal Y no olvides darle a la campanita Para recibir nuestras notificaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!